El próximo domingo 19 de mayo en el Corregimiento de Galicia elegirá mediante consulta popular a su candidato al Consejo de Bucala Grande. Uno de los postulados es Fernando Jaramillo López. Mi nombre es Fernando Jaramillo López, tengo 55 años de edad. A pesar de que la mayor parte de mi tiempo la he vivido en la ciudad, también compartí muchos años de mi vida en el campo, al lado de mi abuelo Marco Jaramillo Botero, quien tenía una propiedad en el corregimiento de Paila Riva, municipio de Bucala Grande, donde pasaba las vacaciones junto a él. De mi abuelo tengo el recuerdo de que, a pesar de ser una persona que no tenía grandes extensiones de cultivos de café, llegó a ser el presidente de la Cooperativa de Caficultores de Sevilla, segunda cooperativa fundada a nivel nacional después de la de Pereira. De mi abuelo tengo grandes recuerdos, como fue la donación del terreno para la escuela de Paila Riva, escuela esta que después de 60 años sigue funcionando y sigue recibiendo a los niños y a las niñas del corregimiento. Mi abuelo me inculcó valores como la honestidad y el amor por el trabajo en el campo. Mi abuelo me enseñó a no sentir vergüenza por andar con la ropa sucia, si esta suciedad era producto de un trabajo honesto. Nunca dejé de soñar con el regreso a esta tierra y desde hace tres años, cuando mis hijos fueron adultos e independientes, hice realidad este sueño. Esta vez regresé a Galicia, donde espero morir de viejo y feliz. En Cali trabajé en el sector público y privado. Una de las experiencias más satisfactorias fue haber implantado en las empresas municipales de Cali, en el proceso de recaudo, sistemas de pago mucho más amigables y eficientes para los usuarios. Me han propuesto que sea concejal del municipio de Ugalagrande, como representante de la zona rural. A pesar de mi formación como administrador de empresas de la Universidad de Icesi, quienes me conocen saben que tengo el alma y el corazón de campesino como todos ustedes. Si me eligen concejal, saben que cuentan conmigo para liderar proyectos de beneficio común. Y recuerden, del 8 al 14 de julio están abiertas las inscripciones de cédulas, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Inscriba su cédula, ejerza su derecho a votar y haga de Galicia un corregimiento con progreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!